Hola que tal youtubers, les saluda Pandoras15 y en esta ocasión luego de algún tiempo les quiero traer este tutorial ya que bueno, en si muchas personas me han preguntado como se hace para poder grabar un video en un DVD y que se puede reproducir en cualquier o en la gran mayoría de reproductores DVD es creo que también hago este tutorial porque es algo básico que se debe saber ya sea porque necesites meter algunos videos o un video en un disco y poder presentarlo para una conferencia incluso para los estudiantes o algún trabajo en clase entonces de esa manera podemos nosotros ya aprender a través de este tutorial en esta ocasión les voy a explicar esto con dos videos el software que llevo a utilizar se encuentra en la página de intercambios virtuales les voy a dejar el link en la parte de la descripción del video para que ustedes puedan adquirir el programa completamente gratis y totalmente funcional lastimosamente el video de instalación aquí fue eliminado pero acá abajo te lo pueden descargar lo que estuve probando aquí solamente valen los links de RapidShare así que dense prisa para descargar antes de que RapidShare se encargue de borrar la video instalación y el programa en si que vamos a necesitar una vez nosotros tengamos ya el programa el TMP GenCoder Authoring Works 4 procedemos a abrirlo muy bien y una vez se abra el programa vamos a proceder a hacer algunas configuraciones para que no nos de problemas y para que sigan los pasos de este tutorial vamos a opciones y a preferencias bueno aquí voy a explicarles cada una de estas opciones o de las que conozco que significan la primera dice carpetas de trabajo bueno todo vamos a dejarlo tal cual está no vamos a mover nada de aquí ni tampoco de acá ni nada de esto porque solamente nos interesa una sola opción que está acá abajo donde dice proxy editing o editación proxy cada vez que nosotros añadamos un video si el programa se va a encargar de crear un tipo de archivo proxy es una copia exacta del video la cual no entiendo no 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 entiendo muy bien para que lo hace pero el programa explica que los archivos proxy son más fáciles de acceder para el programa y se puede trabajar se puede trabajar mucho más rápido según el programa yo en verdad no no he notado la diferencia y es más el defecto que tiene esta activar activar esta opción es que cada vez que nosotros añadimos un video se crea el archivo proxy y bueno y después de terminar de crear el DVD y ya tener listo nuestro DVD los archivos proxy se quedan en la computadora y van como es ocupando bastante espacio una vez y bueno eso me pude dar cuenta porque yo estaba haciendo muchos de estos videos estaba metiendo muchos videos en algunos discos DVD y cada vez aunque yo eliminaba los archivos de origen los videos originales el dividido de eso yo eliminaba de la computadora asimismo el espacio en el disco se me iba reduciendo no entendía por qué hasta que encontré la fuente el problema y fue este programa así que por eso vamos a desactivar la opción que dice proxy editing si tú le ves alguna ventaja no sé puedes activarlo yo recomiendo no hacerlo entonces aquí de esta lista primera desplegable seleccionamos lo que dice do not create a proxy editing si y el resto no importa porque no va a crear y acá abajo desmarca en esta casilla que dice automáticamente renuevan la licencia si y le damos a ok muy bien ah se me olvidaba para los DVDs standard si siempre vamos a trabajar en lo que es bueno por lo general en formato DVD video NTSC de Estados Unidos y Japón es el formato de video estándar para todas las televisiones o la gran mayoría de ellas incluso solamente para lo que es Norteamérica Sudamérica Japón así como nos indica y algunos otros países no estuvimos seguro eso hay en la Wikipedia si es que te interesa consulta entonces nos aseguramos que este es esta opción y volvemos a preferencias en esto que dice configuraciones por defecto de proyecto esto le dejamos tal cual aquí dice DVD video o sea el el perfil con el que vamos a trabajar siempre vamos a checar que dice para no soportado o LPCM convertir al siguiente Dolby digital 448.000 Hz automático 16.000 automático estos son los valores por defecto si pero si tu programa no tiene estas opciones pues te dejo aquí para que las pongas tal cual que está aquí si en este click si hacemos click en el botón de arriba ponemos standard desmarcado y marcado no entiendo muy bien estas opciones pero funcionan en los DVDs que he probado en la gran mayoría de DVDs que he probado bueno si vas a trabajar con Blu-ray o con Divs bueno yo no he trabajado con ello porque vamos a usar perfiles de video estándar no Blu-ray ni mucho menos Divs Divs más se especifica para lo que son reproductores de DVD hechos por Divs o sea es como es una franquicia algún tipo de si algún tipo de franquicia es como decir formato Sony para DVD Sony formato Playstation para Consolas Playstation para Consolas Playstation así entonces si es que manejamos estas opciones bueno es cuestión de de cada uno solamente explico lo que es de acá arriba ya y ahora si estamos listos iniciamos un nuevo proyecto chip y seleccionamos la primera opción que dice desde archivo y nos va a abrir el explorador de Windows vamos a seleccionar los dos videos que vamos a tratar de de grabar en el DVD chip nos va a salir esta la opción o cancelamos simplemente la edición por si es que por si es que nos equivocamos añadiendo los clips vamos a seleccionar la primera opción porque cada video necesitamos modificar su aspecto radio chip para las televisiones antiguas normales siempre vamos a forzar que se muestre en 4-3 4-3 o NTSC 4-3 bueno varía muy poco pero yo recomiendo mantener 4-3 no le movemos nada más y le damos a clic ok es para el primer video para el segundo video asimismo forzamos el muestreo 4-3 y hacemos clic en ok una recomendación si es que es un video que contiene texto que está demasiado cerca de los bordes del video te recomiendo eliminar el Overscan esos tutoriales se encuentran en mi canal de youtube los voy a postear también acá abajo en la descripción del video porque bueno si es que añades un video aquí que tiene texto y no le quitaste el Overscan o sea no le añadiste las banditas negras el texto se va a perder todo eso lo explica en mi tutorial de Overscan por ejemplo estos dos videos que acabo de añadir no tienen banditas negras significa que se va a perder algo de imagen en los bordes muy bien aquí nos va en esta ventanita de aquí nos va a mostrar información sobre cada uno de estos clips la duración total el número de clips el video al que va a ser transformado eso es lo que nosotros tenemos aquí si es que queremos añadir más tracks más clips podemos hacer clic en search the wizard y seleccionamos format file y seleccionamos los demás videos así mismo como en este botón que dice add file también para añadir directamente más videos add slideshow es para añadir una presentación de powerpoint si no estoy mal o algunas imágenes el editor de clips de subtítulos borrar un clips es que no queremos uno de estos uno de transiciones las transiciones entre videos pues son son llamativas en este programa pero no recomiendo utilizarlas porque se pierde un poco de duración el video al final ok aquí también podemos cambiar los nombres del del video bueno si hacemos doble clic rápidamente nos va a llevar a la a la ventana que es la edición de este clip si hacemos clic aquí un clic dentro de la cajita del texto podemos editar el nombre del archivo así mismo podemos cambiar el orden con estos flechas mover arriba y este mover arriba así cambiando el orden muy bien por lo general para hacer el menú del DVD vamos a tomar este orden ya lo voy a explicar más adelante y el botón clear significa limpiar si hacemos clic en este botón se van a eliminar toditos los clips que hemos añadido todos estos clips están en el track 1 por lo general siempre vamos a utilizar un track una pista es lo más básico bien hacemos así mismo un clic en el track 1 en la cajita de texto y podemos poner cualquier nombre que nosotros queramos si hacemos doble clic rápidamente nos va a llevar a la ventana de configuración o hacemos clic en settings aquí también mismo podemos editar el nombre del track de la pista aquí dice enlazar los clips bueno yo recomiendo dejar la opción que dice enlazar los clips aunque no vayamos a usar transiciones la siguiente pestaña nos habla del video la calidad bueno todo lo dejamos a lo cual la calidad tenemos que aumentarla un 100% y depende de la capacidad del disco como ustedes pueden ver aquí en esta barra de aquí nos está indicando el peso aproximado en megabytes de lo que es el DVD hasta ahora no hemos usado ni siquiera un 5% o tal vez un 10% es muy poco así que va a ser un DVD desperdiciado así que lo vamos a grabar si cabe recalcar que esta barra es algo inexacta porque aquí te va a decir por ejemplo que esta línea negra señala el fin o el tope o la máxima capacidad de un DVD un DVD 5 que es de 4.7 gigabytes y la computadora lo reconoce con una capacidad de 4.38 gigabytes aunque tú te salgas del límite de esta línea que limita aquí es probable que el video que todos los datos del DVD salgan con datos mucho menores por ejemplo si la capacidad máxima es de 4.437 megabytes según el programa si yo excedo esa cantidad por ejemplo llego a 5.000 o 6.000 y una vez se procese los datos del DVD me va a salir un tamaño de 3.000 entonces es algo bastante inexacto ahí te toca hacer cálculos si te quieres saturar el disco si no te conformas con lo que es un 4.7 gigabytes si vas a grabar un DVD de mayor capacidad haces clic izquierda en la barra y aquí nos aparece lo que es varias capacidades 650 o 700 para lo que son CDs 4 o 4.7 para lo que son DVDs 8.5 para DVDs 9 y 25 y 50 para lo que es Blu-ray o seleccionamos automático el automático no ha cambiado mucho por eso yo siempre trabajo con DVDs estándar que son de 4.7 muy bien sigamos configurando esto fijarás bien cómo quedan los datos aquí porque después por ejemplo el aspect radio del DVD va a ser alterado en caso de que esté así y tú no te percates va a ser alterado así que todo tiene que estar tal cual en esta imagen y eso te digo si es que tienes mucho espacio de sobra puedes optar por subir la calidad entre más calidad tenga los videos más espacio va a ocupar da lo mismo decir un bitrate variable de 8000 o un constante ahí se va a desactivar esto y la calidad también el constante no pierde mucha calidad es más puede decirse que no pierde calidad pero bueno es una cuestión siempre que vas a procesar un video siempre va a perder calidad así que es una ley pero esta vez se pierde la mínima calidad en cambio aquí se pierde un poquito más de calidad depende de los valores que tú escoges como en este caso yo tengo bastante espacio voy a seleccionar un bitrate constante si vemos aquí como que esté así mismo estas opciones en este botón de aquí y nos vamos a la siguiente pestaña audio no le movemos nada de lo que está aquí no movemos esto solamente esta lista que dice idioma si quieres meter algunos metadatos si en el DVD para que cuando tú trates de cambiar de idioma o alguna cosa pues te salga en la televisión te salga tal idioma en este caso bueno estos videos están en idioma inglés así que le vamos a seleccionar inglés y en subtítulos si es que tienes que añadir algún tipo de subtítulo como no añadimos subtítulos pues estamos bien si es que vamos a añadir subtítulos pues seleccionamos solo uno o uno o dos o ninguno si de forma automática está ninguno si entonces vamos a uno y dos entonces de uno y de dos vamos a a seleccionar los idiomas pero en este caso no vamos a usar subtítulos y le damos clic a ok aquí mismo también podemos aquí añadimos en cambio más tracks que son otras pistas en donde pueden ir más videos si pero como les avisé un track es suficiente para varios videos y borramos el track vamos al siguiente al siguiente paso que es menú nos aparece este amigable asistente bueno como estaba diciéndoles vamos a usar todo lo que es para lo que son televisiones antiguas así que vamos a seleccionar la opción de una definición estándar en aspecto 4.3 y vamos a crearlo desde un template que es lo más sencillo porque si nos ponemos a crear un menú de DVD desde cero nos vamos a confundir en como enlazar el contenido o simplemente seleccionamos la opción de sin menú en este caso como queremos un menú para los dos videos creamos un menú basado en una plantilla si y aquí hay varias para escoger obviamente todas estas son editables no al 100% pero son editables si por lo general siempre escojo cloud es la más es la más versátil la que mejor me gusta me gusta trabajar con con la que mejor me gusta trabajar pero como solamente añadí dos clips entonces voy a escoger álbum le damos clic a siguiente luego nos va a aparecer la composición del menú solamente como les dije vamos a trabajar con una pista y varios videos o sea la pista contiene a los dos videos entonces por eso solamente hacemos un menú de pista menú de una pista o un menú más elaborado pero eso ya depende de cada de cómo utilices para hacer un DVD por ahora estoy diseñando solamente lo básico entonces vamos a utilizar un menú de una pista nada más le damos clic a siguiente y aquí nos dice qué es lo que debe hacer cuando el CD cuando el DVD se ha insertado cuando el DVD se ha insertado en el reproductor DVD vamos a seleccionar reproducir todas las pistas y cuando se termine de reproducir una pista por favor no confundir pista con clip cuando se acabe de reproducir la pista es decir los dos videos va a reproducir la siguiente pista pero como no hay siguiente pista entonces va a volverse a repetir y hacemos clic en ok muy bien también puedes monear esto haciendo clic en el botón track 1 usar configuraciones locales y puedes modificar algunas de estas cosas también puedes poner por ejemplo una imagen de fondo personalizada y una música de fondo aquí están las opciones una foto sin audio una foto con sonido de fondo o tal vez de fondo quieres algún tipo de clip pequeñito que se mueva por ejemplo una animación o un clip de película o un trailer pero sin audio o con audio como dije lo básico tal vez para que sea presentable son estas dos opciones tú puedes seguir experimentando con las otras dos cuando si vas a seleccionar esta que dice con audio de fondo necesitas calcular la cantidad de segundos que va a durar la canción yo recomiendo bueno yo por lo general siempre pongo la duración completa de la canción en segundos chip que son 200 o 300 segundos en cambio nadie se va a poner a escuchar la canción entera o muy pocas personas lo van a hacer así que es factible 60 segundos o medio medio minuto chip eso ya depende de cada uno yo no voy a utilizar audio en esta ocasión y aquí puedes modificar lo que es el color de resaltado ya vamos a ver más adelante como funciona y damos a clicar ok ahora si vamos a proceder a editar lo que es el menú en sí del DVD como les dije no es editable al 100% por ejemplo este botón de play no puedo cambiar el texto no puedes editar un ítem bloqueado dice aquí si clarito nos explica y creo que no se puede sacar el candadito de aquí así que no podemos editar esto lo que si podemos editar es por ejemplo la imagen de fondo déjenme ver si es que encuentro una imagen de fondo bonita por aquí hacemos clic en background editor en file browser si y le vamos a buscar una imagen más o menos decente por acá en este momento bueno tú puedes ver cómo va quedando tu tu menú por lo general cuando ingresas una imagen la imagen se va a estirar a los contornos del DVD y si no quieres que esto suceda puedes mantener el radio de aspecto si ves y bueno esta opción que dice bueno esto es en caso de que en caso de que utilices un clip o una animación de fondo es que dice repetir el rango de secuencia aquí además va a aparecer esto para poder editar y seleccionar la parte que queremos que se repita de la secuencia muy bien aquí en esta pestaña podemos así mismo seleccionar un archivo de audio de fondo que nosotros queramos ajustando el volumen haciendo un fade in o fade out y así mismo repitiendo el rango que nosotros debemos manipular aquí y también podemos ponerle efectos a la imagen de fondo cuando hayamos terminado hacemos clic en ok y vamos a tener esto el texto también se puede editar pero no se puede cambiar de lugar hacemos doble clic en el cover y podemos cambiarle aquí también el color el tamaño el estilo de letra cada formato que tú le des a cualquier texto va a quedar registrado en esta en este en este historial por ejemplo yo he utilizado bastantes de estos de estos formatos en varios videos para dar distintos formatos al texto de los DVDs que yo hago como te digo bueno queda grabado por si es que quieres acceder de manera rápida a uno de los de los tipos de texto que tú utilizaste aquí también todos los textos que tú ingreses en esta caja de texto van a quedar grabados así que es cuestión de cada uno hacer esto muy bien también podemos añadirle efectos como son podemos poner un motivo de color o una corrección de color una sombra interna borde que es el efecto más llamativo lo que relieve desenfoque rotación zip cada uno de estos efectos se activa y se desactiva haciendo clic en el botoncito negro que se hace verde zip y varios efectos cuando hayamos terminado hacemos clic en ok y se guardará de esta manera así mismo también puede poner subrayado tachado itálica o negrita lo que sea así hacemos clic en ok si es que quieres eliminar bueno si todos y cada uno de los textos que están debajo de los clips van a tener un mismo formato puede seleccionarlos bueno puede darles el mismo formato a los dos a la vez selecciona el primero mantienes aplastada la tecla control y seleccionas el siguiente de esta manera seleccionaran los dos y haces doble clic en cualquiera de los dos zip entonces le damos otro formato zip portal bebel y eso también podemos añadir degradados a las a las letras aquí dice degradado y seleccionamos un color de inicio y un color de final quedará algo así es bastante bueno a pesar de no ser totalmente editable pues se puede dar un buen aspecto incluso también las miniaturas de los videos se pueden modificar haces clic en el doble clic en la imagen pequeñita y navegas a través de todo el video hasta que una que te guste cuando encuentres una que te guste haz clic aquí y eso me queda ok y se guardará la imagen bien estas imágenes en el menú del video no se van a mover no son animables zip doble clic en el botón de play y aunque no podemos editar el texto podemos editar un borde o alguna cosa añadirle algunos efectos si quieres añadir algo de texto o alguna imagen están estos dos botones a tu servicio para añadir una para añadir más fuentes lo que son más videos y aquí es para añadir el texto y así me puedes darle el último formato que le diste aquí siempre queda guardado el último formato que le diste al texto si no te gusta algo puedes eliminarlo algo que tú hayas creado no que no se pueda que esté bloqueado por ejemplo esto no voy a poder eliminar en cambio esto sí ok entonces recuerda doble clic para editar cualquier cosa de este menú cuando creas que hayas acabado zip vamos iremos al siguiente paso la siguiente pestaña que dice editor de enlaces pues no es muy recomendable que que moniemos porque esta es la estructura ya del DVD que pasa si haces clic en el primer video o en el segundo video así mismo por ejemplo el primer el la primera miniatura pertenece al primer al primer al primer al primer clip la segunda miniatura pertenece al segundo clip si cambiamos el orden aquí te va a ver afectado acá muy bien entonces dejamos como estaba vamos a añadir un poe bueno digamos que no querías hacer al principio con audio pero ahora quieres hacerlo con audio entonces regresamos a page list y activamos la opción de una foto una foto estática con audio ponemos la cantidad en segundos marcamos esta casilla que dice repetir y hacemos clic en ok de esa manera el background music editor se va a ver activado y seleccionaremos uno de estos de las canciones bueno yo no puedo seleccionar una canción a menos porque bueno youtube es bastante inteligente como para no darse cuenta de que estoy utilizando algunas canciones y me dice siempre con notificaciones que tengo que tengo una notificación acerca de copyright y se han encontrado coincidencia en el contenido con eso que así que no sé qué canción podría utilizar vamos a ver qué pasa si utilizo esto bien nosotros solamente seleccionamos 15 segundos así que tenemos que aquí también seleccionar 15 segundos inicio y fin unos 15 segundos cuando hayamos ya seleccionado el inicio y fin de nuestra canción que va a repetirse porque activamos esta opción podemos ajustar ajustar su volumen hacer un fade in un fade out chip y a repetir el rango seleccionado hacemos clic en ok cuando hayamos acabado vamos al siguiente paso que se llama simulación iniciamos la simulación con este grandotot de botón de esta manera podemos bueno estamos simulando ya una televisión chip podemos dar al siguiente clip puede ser el siguiente clip o tal vez el anterior o tal vez nosotros queramos ya entrar al track menu así que hacemos clic en track menu y aquí va a estar nuestros dos videos seleccionamos el primero seleccionamos el segundo o reproducimos todo desde el primero y el segundo como seleccionamos solo 15 segundos se va a repetir y repetir y repetir la secuencia que nosotros seleccionamos anteriormente cuando hayamos terminado le podemos dar clic a finalizar como tú podrás darte cuenta cada vez que yo paso el mouse por uno de estos tres ítems se resalta de amarillo y cuando los seleccionamos van a resaltarse de rojo esto se llama el resaltado de selección y el resaltado de acción el acción es el rojo y el selección es el amarillo si quieres cambiar los colores de resaltado podemos también hacerlo desde acá si es que no me viste como lo hice pues me regrese al menú page list y en highlight podemos cambiar los colores de selección y de acción de esa manera volvemos a volvemos a iniciar la simulación volvemos al menú para ver que podemos cambiar esto si bueno cuando hayamos acabado vamos al siguiente paso que se llama salida wow output si bien un DVD está normalmente conformado por dos carpetas una carpeta que se llama video TS y otra carpeta que está que se llama audio TS por lo general la carpeta audio TS está vacía pero sin embargo si es que esa carpeta no existe el DVD no tiene estructura así que es algo peligroso eliminar esa carpeta así que como nosotros nosotros vamos a hacer un DVD esto se llama autorar un DVD van a crearse esas dos carpetas video TS y audio TS bueno también tenemos la opción de poder grabarlo directamente o grabarlo posteriormente como tú desees yo recomiendo bueno organizarse un poquito y crear una carpeta específica para el DVD que vas a crear porque eso va a ser una carpeta momentánea así que vamos al escritorio y creemos una carpeta que se llame disco bien aquí dentro van a estar la carpeta video TS y audio TS perfecto vamos seleccionamos la carpeta de destino en este caso yo quiero que ambas carpetas audio TS y video TS se guarden en disco desmarcamos esta casilla porque no utilizamos imágenes no moneamos aquí y si queremos grabarla directamente bueno pues marcamos esta casilla y le damos un nombre al DVD que en este caso sería covers bueno si no estoy mal esto bueno esta caja de texto solamente puede contener un máximo de 32 caracteres normales no puede llevar esto o no puede llevar esto o no puede llevar esto solamente caracteres alfanoméricos cuando nosotros ya hayamos metido el DVD en blanco el DVD virgen como lo conocen en otros lugares podemos hacer clic en writer settings y les recomiendo les recomiendo por mucho que graben a la menor velocidad posible por más por más apurados que estén bueno es que lo que pasa es que cada vez cada vez que se graba a una máxima velocidad pueden el lente puede saltarse algunos algunos datos y puede dañarse el DVD pues por eso es lo mejor lo más recomendable como yo siempre he dicho lento pero seguro o sea puede demorarse un poco más porque está grabando a menor velocidad pero al final el resultado va a ser óptimo y no va a tener problemas por eso siempre recomiendo la velocidad mínima en este caso como yo no tengo insertado un DVD virgen en mi unidad de CD DVD solamente me aparece la opción de máxima aquí en esta en esta lista desplegable pero una vez yo ya ingrese el CD virgen ahí me van a salir varias velocidades y siempre hay que escoger la mínima bien aquí hay una una lista que dice que que quieres que haga el programa después de que renderice el DVD y lo grabe aquí dice hay bueno cuatro opciones la primera dice que después de grabar el DVD bueno después de renderizar el DVD y grabarlo en el disco simplemente espere el programa se quede ahí el siguiente es que después de renderizar el DVD y grabarlo en el disco la computadora se apague o que se hiberne o que simplemente salga de la aplicación puedes seleccionar lo que sea para automatizar un poco más el proceso ya y hay dos formas de poder eh renderizar si bueno si tú quieres puedes grabar ya tu proyecto haciendo clic en opciones save project y puedes ponerle un nombre solamente se va a guardar el archivito con todas las configuraciones dentro del programa ahora estos dos botones tienen funciones diferentes si hacemos clic en iniciar salida o sea start output el programa solamente va a renderizar lo que acabas de hacer y lo va a grabar sin problemas en cambio si es que haces clic en registrar para para el lote si se va a abrir otra otra ventana cuando nosotros hagamos clic en registrar para el lote no va a ser posible grabar en un disco como nos explica aquí el proyecto el proyecto actual incluye una grabación automática de cd dvd o blu-ray que la herramienta de autor de autor bueno de authoring por lotes solo puede que no bueno no puede grabar el disco desea registrarlo de todas maneras pone si o no si es que pones no no lo va a registrar si le pones si se va a registrar el dvd para ser renderizado por lote pero no va a ser grabado así no va a ser grabado que es el registro por lote bueno desmarquemos esto que no nos va a dejar al hacer clic en el botón registrar al lote va a abrirse una nueva una nueva pestaña bueno una nueva ventana del programa esto así como yo le he dicho es una herramienta para poder autorar por lotes es decir si es que tienes bastante espacio en tu computadora y vas a dejarla por un rato la computadora por un gran rato y tienes bastantes dvds que autorar entonces simplemente tendrías que simplemente tendrías que bueno aquí configurar todo lo que es el programa siempre guardar tu proyecto y registrar el autor registrarlo y registrarlo y registrar todos los dvds que vayas haciendo cada vez que registres un dvd que tú autoraste se va a poner aquí en la cola en el lote significa que cuando termine de autorar el primer dvd va a seguir con el siguiente y el siguiente y el siguiente obviamente aquí ya se graba la ruta en la que tú deseas obviamente no se puede grabar un mismo dvd no se puede reanudar un mismo dvd en la misma carpeta siempre tiene que ser carpetas diferentes por ejemplo hay que crear una carpeta que se llame 1, 2, 3, 4, 5, 6 dvds que vas a autorar entonces el primer dvd aquí el primer dvd aquí tendrías que poner carpeta de salida 1 el siguiente dvd carpeta de salida 2 bueno el primero carpeta de salida 1 lo registras carpeta de salida 2 lo registras carpeta de salida 3 lo registras y de esa manera es como esta herramienta funciona cuando termine de autor el primero va a autor el segundo y el tercero y el cuarto y cuando haya terminado totalmente vas a encontrar todos los dvds listos para ser grabados listos para ser grabados pero esto no va a grabar automáticamente una de las razones por las que he visto que esto no puede grabar automáticamente es que obviamente si es que acaba de reanudizar un dvd y te lo graba necesito de alguna manera otro dvd en blanco y no va a quedarse ahí congelada para siempre así que por eso que bueno que hicieron esta opción de que no puede grabar automáticamente puedes iniciar aquí lo que es la la renderización de tener todo añadir algún proyecto un proyecto que tú ya hayas guardado o borrar un proyecto limpiar toda la lista y aquí hay varias opciones puedes guardar también la lista por lotes y bueno yo recomiendo bueno por lo general cuando está renderizando aquí en esta pantallita negra aparece en las imágenes pequeñas de lo que se está renderizando en ese momento yo recomiendo desactivarla para que la renderización sea un poco más rápida y no te coma muchos recursos de tu computador la prioridad de tarea también cuando esto es bueno es foreground y background cuando está al frente de todo es foreground está con una prioridad normal y cuando está detrás de cualquier cosa o no está seleccionada la ventana principal está en background o en segundo plano igual una prioridad normal recomiendo ambas prioridades normales porque la computadora después se atasca así mismo puedes cuando se acabe todo de renderizar puedes apagar o hibernar o salir de la aplicación en preferencias puedes dejar así tal cual lo ves aquí se me tira en ok y podemos o podemos salir yo como no voy a autorar por lotes en esta ocasión voy a eliminar si y voy a cerrar esta herramienta ahora como iba diciendo vamos a grabar esto automáticamente y va vamos a hacer clic en este botón que dice iniciar salida cuando lo hagamos vamos a ver una pantalla aquí con las imágenes moviéndose de lo que se está renderizando se demora por lo general bueno una hora o dos horas así y utiliza bastante la computadora así que si es que vas a hacer este tipo de actividades no utilices mucho la computadora como con programas pesados como son el Illustrator o Photoshop o transformes video o veas videos en alta calidad tipo Blu-ray así porque esto ocupa bastante CPU bien y bueno si activaste la opción de grabar automáticamente bueno tú ya no tendrás problemas y el disco saldrá si es que activaste esta opción que dice sacar el disco después de que se complete el proceso de escritura bueno tu bandeja de CD y DVD saldrá con el disco ahí con los datos si la desmarcas se va a quedar ahí dentro de una computadora bien y así se hace un DVD bien ahora ¿qué pasa si es que tú ya tienes los DVD renderizados o sea los renderizaste con herramienta de lotes y los quieres grabar? afortunadamente este programa también tiene una herramienta de obviamente para ofrecer la posibilidad de grabar tiene una herramienta para grabar esto aparte se llama esta herramienta que es la herramienta de escritura de disco con esta opción podemos abrir un proyecto que nosotros ya hemos guardado y aquí está la herramienta de lotes se va a abrir la siguiente herramienta bien hacemos clic en la para grabar bueno para grabar unos DVDs que ya fueron renderizados hacemos clic en la en la herramienta para abrir la herramienta de escritura y esperamos a que se abra aquí tenemos bueno una herramienta así mismo que nos da las opciones de seleccionar la velocidad y el nombre del DVD que nosotros vamos a poner así como la posibilidad de poder sacar o no el DVD después de que se complete el proceso de escritura lo que nos bueno como te dije es importante organizarte un poco y crear las carpetas porque vamos a utilizar al crear esto podemos añadir un archivo o podemos añadir una carpeta entonces haríamos clic en add folder o sea añadir carpeta y seleccionaríamos en este caso la carpeta disco que contendría lo que es la carpeta audio test y video test seleccionamos la carpeta disco o sea la que las contiene las dos si hacemos clic en ok y va a aparecer aquí aquí no debería aparecer disco aquí te va a aparecer video test y audio test no te va a aparecer el nombre de la carpeta aquí aquí va a aparecer también así mismo el el la capacidad del disco el tamaño si esta barra de aquí tiene mucha diferencia con la de acá es por eso que esta no es tan exacta con esto si también puedes añadir otra carpeta en caso de que de que el disco todavía tenga capacidad o simplemente borrar o limpiar sin todo hacemos clic en escribir disco se va a habilitar ese botón obviamente yo como no tengo datos no se puede grabar y si es que es un disco regrabable podemos borrarlo para volverlo a grabar y crear una imagen ISO del disco o sea esto es para cuando tú insertes un disco ya grabado y tú crees una imagen extraigas a tu computadora la imagen del disco que ya grabado grabar una imagen ISO o salir siempre vamos a hacer clic en este botón para grabar el disco no recomiendo grabar imágenes ISO o archivos ISO con esta herramienta ya existen otras herramientas como por ejemplo alcohol 120 o image burn image burn sí porque bueno yo ya hice yo ya hice la prueba de grabar un ISO con esto y bueno tuve problemas no me leyó el ISO el play bueno y de esa manera es como se se hace un DVD para que sea para que sea capaz de ser reproducido por cualquier reproductor DVD espero que este tutorial te haya servido aunque me extendí un poco pero solo quería dejar claras todas las cuestiones de esto para que haya la menor cantidad de dudas posible así obviamente si es que tienes alguna cosa que yo no explique o la pase por alto eres bienvenido a comentar tus dudas tus sugerencias o lo que quieras decirme en los comentarios está bien por ahora pues eso es todo youtubers gracias y saludos desde Ecuador